Esto es Ubisoft Ranked y seguimos celebrando el 15 aniversario de Assassin's Creed Así que en este episodio hablaremos de lo mejor que trajo Assassin's Creed Unity Recuerda que puedes participar en el desafío de preguntas en Assassin's Creed 15.com y ganar grandes premios Soy SugarDoo y ¡vamos a darle! Todos recordamos el lanzamiento de Assassin's Creed Unity Un juego que debido a su enorme escala y complejidad, tuvo un tropiezo al inicio Algunos bugs bastante evidentes y hasta graciosos Es verdad, Unity no inició de la mejor manera Fue tan gracioso que hasta generó memes bastante buenos ¿Recuerdas? ¿Este? ¿O este otro? Pero oye, las risas no faltaron Sin embargo, con el paso del tiempo ¿Y los parches? Unity se convirtió en uno de los títulos mejor calificados de toda la saga Su precisión histórica, arquitectónica y desarrollo de personajes No fue un rival para la que es considerada una de las mejores mecánicas de Assassin's Creed El parkour Assassin's Creed es conocido por su sistema de exploración libre El cual te permite un movimiento transversal a través de ciudades reproducidas de una manera increíble Durante diferentes épocas Unity integra uno de los sistemas más espectaculares de toda la franquicia Con animaciones cuidadosamente trabajadas que hacen de este movimiento algo sumamente fluido y bello a la vista Y como siempre, un elemento que no puede faltar en esta franquicia es la arquitectura Assassin's Creed siempre trae ciudades hermosas Y en Unity tenemos al París del siglo XVIII en una escala de 1 a 1 Mostrándonos el pasado de la ciudad que se convertiría en la más visitada del mundo Y otra perspectiva de la revolución francesa Con un diseño que nos permite disfrutar desde varios ángulos Y visitar muchos de sus monumentos importantes Algo que me hizo explotar la cabeza Fue el sistema de personalización Por primera vez podías cambiar la armadura de tu personaje No solo en su diseño, sino en su color Ahora puedes hacer misiones de asesino usando tu color favorito También puedes equiparte con varios tipos de armas que cambian la velocidad y experiencia de juego Solo mira esas bellezas Y mi elemento favorito dentro de Assassin's Creed Unity Es sin duda el modo cooperativo Puedes disfrutar de pasear por París con tus amigos Hacer atracos Misiones con varios objetivos E incluso asesinatos hasta con 4 jugadores Si un miembro del credo es imparable ¡Imagínate 4! Y obviamente, te recomiendo mucho jugar con tus amigos Esto es algo que aumenta el nivel de visibilidad videojueguil a tu experiencia Assassin's Creed Unity es un juego al cual el tiempo le ha sentado muy bien Un juego que puedes disfrutar con tus amigos Explorar y descubrir el París de la época de la revolución Disfrutar del sistema de sigilo clásico Y unas cinemáticas que se ven brutales Y claro, toparse por primera vez con las espadas del Edén Y otros cuantos elementos más que enriquecieron la historia de esta franquicia Escríbenos en los comentarios que fue lo que más te gustó Y que es lo que recuerdas de este juego No olvides suscribirte a nuestro canal Visita Assassin's Creed 15.com Y celebra con nosotros el 15 aniversario de la saga Soy Shuberdú Y esto fue Ubisoft Rat Subtitulado por Jnkoil